Condenaron a más de 19 años de prisión al presidente de Odebrecht, la constructora brasileña, por pagar millonarias coimas a Petrobras para lograr contratos. Decisión que tomó el mismo juez que ha citado en varias oportunidades al expresidente Ignacio Lula da Silva. Noticias del Mundo. Los países miembros de la Unión Europea y Turquía firmaron un acuerdo para devolver a Ankara a todo inmigrante ilegal que llegue de las costas griegas. A cambio, Turquía recibirá 3.000 millones de dólares. Lo dijo la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ante los embates de la oposición que busca destituirla. Además, acusó a sus rivales de agudizar la crisis política. Desde la justicia, un fiscal buscará impedir que Lula se postule a presidente. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, condenó las declaraciones agresivas del candidato republicano Donald Trump, pero aseguró que su gobierno buscará siempre el diálogo constructivo. El primer eclipse solar de 2016 se pudo ver este martes en Indonesia. Más de 10.000 turistas se congregaron en Yakarta para presenciar el evento que tuvo una duración de más de dos horas y media.